Voy a tirarle un poco de confeti a la gente en la cara, a ver si hacen algo. ¡Toma! Le da igual. ¡Hola a todos! Soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y bueno chicos, hoy es un día muy especial porque hoy es 20 de marzo de 2023. Hoy se cumplen 3 años desde que salió Animal Crossing New Horizons. Y bueno, estamos aquí en aguacate para celebrarlo por todo lo alto, entre comillas. Porque bueno, no sé si Canela tendrá algo preparado. Pero bueno chicos, antes de empezar, quiero pediros una cosa. Y es que siempre hay gente que dice, ¿cómo podéis seguir jugando Animal Crossing? No sé qué, si ya nadie juega. Quiero que en este vídeo vosotros demostréis que la gente sigue jugando Animal Crossing. Así que si vosotros seguís jugando Animal Crossing, podéis dejar un buen like en el vídeo. O dejarme en los comentarios diciendo, bueno yo sigo jugando Animal Crossing, juego menos, pero sigo jugando, tal y cual. Porque hay que demostrar que aunque no hagamos mucho ruido, pues nosotros seguimos jugando Animal Crossing. Aunque Nintendo no nos saca actualizaciones, por ahora. Yo confío en que alguna sacará en un futuro. Pero bueno chicos, además tengo que recordaros que el próximo domingo 26, haremos un directo especial por el aniversario de Animal Crossing New Horizons. El tercer aniversario. Así que nos vemos allí en el directo para jugar minijuegos nuevos, pues todos juntos. Vamos a ir empezando y así vamos a ver la fiesta que tenemos aquí. Hola Canela, ¿te acuerdas de qué día es hoy? No, ¿verdad? Buenos días a todos. Son las 11 y 39 del lunes 20 de marzo de 2023. ¿Y qué pasa al 20? Es el aniversario, ¿eh? Sí, ¿eh? Haz cuenta de que está Camilo. No, eso no es lo que quiero que digas. Eso es todo por hoy. Nada, Canela no se acuerda. Canela no se acuerda. Bueno, pues Canela no se ha acordado mucho de nosotros, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros sí que nos acordamos, ¿verdad que sí? Y yo por eso tengo aquí alguna cosita preparada. Chon, chon, chon. ¿Nos vamos a ir acercando? Eh, no, aún no. Voy a ir al correr a ver si aquí Tom Noco o algo al menos nos felicita. Pero no, tenemos aquí una carta de Alderia que nos dice algo bastante normal. Nadie nos va a felicitar o qué. Igual hablando con los vecinos. Es que no me acuerdo, la verdad. Creo que no pasaba absolutamente nada. Pero bueno, por eso yo aquí he preparado en la zona central una zona aquí para, pues, una tartita. Una tartita que nos hagamos una foto. Por supuesto es tarta de cereza. La fruta, pues, la fruta principal de aguacate. Vamos. Así que aquí está. Un pastel de cerecita. Todo muy rosa, ¿eh? Así que yo también me vestiré de rosa. Y aquí atrás he dejado un hueco. Porque en el capítulo de hoy, bueno, bastante rápidamente, vamos a poner algunos objetos que han ido marcando la historia de aguacate durante estos tres años que llevamos jugando al juego, ¿vale? Ahora lo iremos viendo. Están todos aquí los vecinos esperando a que me haga la foto del cumpleaños, ¿eh? ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Herminia? Bueno, tú eres la que menos años lleva en aguacate, pero bueno, igualmente estás bienvenida al aniversario. Se te ve tal a tope como siempre. ¿Cómo va todo, Herminia? Es decir, está despejadísimo. Pero ni palo llega a mi nivel, tesorito. Bueno, bueno. Ya viene aquí Paquito con el gorro de Masterchef aguacate, ¿eh? Eso ha marcado los tres años de Animal Crossing. Un, dos, tres, a correr. Espero que estés trabajando los muslos. Bueno, un poco, sí. Me estoy probando a saco para la maratón de aguacate. A ver si esta vez por fin se hace. Madre mía, tres años y la maratón de aguacate yo todavía no la he visto, ¿eh? Yo todavía no la he visto. Bridges, oye, nadie me felicita aquí los tres años de aguacate. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí estás. No te estaba buscando ni nada, pero me alegro de verte. Nada, me dicen cosas muy básicas. Narciso, eres mi última esperanza. ¿Qué te marquen? Nada. Justo de en vez me he preguntado cuándo era la última vez que te vi. Pues espero que no sea este año, Narciso. Igual este es tu último año en aguacate. Bueno, en fin. Vamos a ver si en el Telenook nos han hecho una tarta especial por los tres años. Evidentemente, no. Pero bueno, no pasa nada. Es algo que ya nos esperábamos, porque el año pasado ya fue así. Así que, bueno, ya estaba yo un poco preparado. Por eso he hecho yo esta parte de aquí. Y no tenía... O sea, lo que hice el año pasado fue juntar dos tartas del primer aniversario para hacer uno más uno, que es igual a dos. Pero esta vez no tenía tres tartas del primer aniversario, así que no podía sumar los unos. Así que lo que he hecho es poner tres globos rosas detrás, que cada uno significa un año. Tres globos, tres años. Y los globos rojos son para decorar. Pero los rosas son los que cuentan. De hecho, está la zona muy rosita, porque lo tengo preparado todo para esto. De hecho, mira, en el ufar, podrías ponerte aquí y eres como un mueble más para la zona. Bueno, pero lo que ya os he dicho antes, y es que esta zona de aquí atrás la tengo preparada. A ver si no me molestan mucho, porque están aquí los vecinos un poco paseando, viendo aquí que he cambiado mucho esta zona. Y aquí atrás voy a poner algunos objetos muy poquitos, la verdad. Objetos muy puntuales, un poco de detallitos. De cosas que han ido pasando por la isla durante estos tres años. Vamos a empezar con este cartel sencillo de madera. Que dice, tendo y nendo, aquí no volváis. Esto es cuando les desterramos, cuando les cerramos la tienda. Cuando hacíamos que nadie pudiese entrar en su tienda, básicamente, porque no la ampliaban. Y bueno, tampoco la han ampliado. Al final ganaron ellos, pero bueno. Ahí está nuestro intento. Lo hemos intentado, pero no funcionó. También tenemos por aquí el cochecito, donde pudimos encontrar a un bebé que se quedó a aldería. Pero ahora lo está cuidando bastante bien. El cochecito también muy mítico, con las grabaciones y todo, que grabamos aquí a los vecinos. A ver quién trataba mejor al bebé. Más que a quién se acercaba más, porque... Bueno, ya veremos a ver qué pasa. Pero bueno, aquí está el cochecito. También tengo por aquí preparado el sombrero de paseo. Que este fue el primer sombrero, o la primera prenda de ropa que me dieron los vecinos. Que de hecho me la dio Paquito, pero bueno, están hablando estos dos aquí. Así que me voy a meter en la conversación. Ese mister ese, me alegra que estés en entre el público. Atento a esto, Salva. Aquí el cuelga Narciso se ofrece a interpretar un papel para mí. Anda, ¿cuál? ¿Cómo? Pues a mí no me has contado que esto iba a ser para la entrega de premios a los bloqueros del mes. Cuéntame la verdad. ¿Eso significa que en realidad estoy nominado? Pues seguramente Narciso. Confía en mí, tronco. Aquí vas a ser tú el máximo protagonista. En ese caso, nada que objetar. Tengo un problema cuando quieres pedirme de alguien. No sé cómo hacerlo. Pues mira, le dices que adiós, que dejo en like un comentario y así te despides muy bien. No quiero decir adiós como si no fuéramos a vernos pronto. Más bien sería un hasta la próxima. ¿Podemos hacer algún ensayo? A ver, a ver. ¿Cómo se despiden? Ven a ser interpretar un papel que desaprovecha mis dotes de actor. Sí, por genial. Adelante entonces. Empieza tú desde el momento de despedirnos. Dale. Estima de Herminia, me ha encantado la charla intelectual contigo, pero va siendo hora de irme. Chao. ¿Qué te parece? Un poco yo, ¿eh? Herminia es un poco yo. Me ha quedado la despedida bordada, ¿o no? Ya estoy menos nerviosa de cara a mi próximo encuentro social. Ahí os quedáis, pardillos. Bueno, vamos socializando con Herminia. O sea, poquito a poco. Pero bueno, tenemos aquí el sombrero que nos regaló Paquito el primer día. La primera prenda de ropa que nos dieron. ¿Y quién está cantando? Ah, que está aquí. Nunufar está cantando la canción de cumpleaños por el aniversario. Aunque le da vergüenza, ¿eh? Nunufar, yo creía que tú estabas más preparada a los focos, ¿eh? Bueno, se ve que no. La cosa es que el sombrero este también lo vamos a poner. Pero antes vamos a poner una cocina de gas sencilla, por supuesto, en representación de Masterchef Aguacate. Aunque creo que este horno no es el que usábamos en Masterchef Aguacate. Pero bueno, nos sirve igual. Así que voy a quitarme este gorro de aquí. Y ahora tengo que girarme. Y lo vamos a colocar. Tranquilo, no se quema. Es ignifugo. Y luego por aquí vamos a poner otra cosa. Que vamos a poner en un taburete. Porque es muy pequeñito también. Hay que ponerle un taburete, si no, igual lo chafas. Y es nada más y nada menos que un anillo de compromiso. El anillo de compromiso de Alderia. Que la verdad es que no me acuerdo muy bien qué pasó. Pero se ve que Alderia se quería casar conmigo. O la gente decía que yo me quería casar con Alderia. No me acuerdo. Pero bueno. Ahí está. El cielo nos da un regalito aquí. Por el tercer aniversario. A ver qué es. Tiene pinta de ser dinero. Así que bueno. Con lo que me ha costado preparar esta fiesta. El catering y tal. Una falda corta con volantes. Hombre. Yo estaba buscando ropa rosa. Pero no a este nivel. Hombre. Más rosa que los pantalones sí que es. La verdad. Pero bueno. Lo que voy a hacer es ponerme uno de mis trajes también rosas. La elegancia salvada. Que casi nunca lo uso. Y mira. Ahora sí que lo uso. Ahora sí que es la zona súper rosa. No sé por qué lo quería hacer rosa este año. Pero bueno. Cada año lo haremos de un color. ¿No? Así al menos lo podemos ir diferenciando. Los clopitos y tal. Tengo maracas y todo. Para poder tocar las maracas. Pero bueno. Eso será después. Eso será después. Ahora vamos a. Bueno. No podemos pedir deseo. Porque no tiene velas. Pero. Podemos tomarnos una foto aquí. De cumpleaños. Un poquito más centrada. No estaría mal. ¿No? A ver. Salva. Céntrate. Literalmente. Céntrate. Así estoy centrado. ¿No? Mira. Está ahí Herminia. Espérate hijo. Que queda por regar la flor. Quita Herminia. Que me rompes la flor. ¿No? Fuera. Fuera del plano. Bueno. Yo voy buscando una emotiguasa. Un confeti. ¿No? Así estaría bien. Un confeti. Así. Que no me acuerdo dónde está. Aquí. Confeti. Toma. Feliz cumpleaños aguacate. Por otros tres años más. Aunque espero que sean llenos de actualizaciones. Y bueno. La tarta esta de cereza. Me la dejó Liz. Porque yo tenía puesta aquí otra tarta. O sea. Mira. La tarta que tenía yo preparada. Vamos a hacerle hueco. ¿Vale? Voy a poner aquí la de cereza. Que esta me la mandó Liz por correo. Aunque la podría haber crafteado yo. O bueno. Cocinado yo. Porque tengo la receta. Pero la verdad es que no me acordaba de que la tenía. Y ya tenía preparada esta. La tarta casera de mamá. Que tiene ahí un perrito. Pero mirad. Mirad cómo es el perrito. Lo voy a colocar aquí. Para poder enseñarlo mejor. Y es que el perrito es. Es nata montada. ¿No? Está hecho con nata el perrito. Y me hizo gracia. Y por eso. Por eso. Bueno. Y además era bastante rosa la tarta. Y por eso también hizo un poco la zona rosa. Pero bueno. Al final. La verdad es que me gustó más la tarta de cereza. Ya que la conseguimos hace poco. Y pues así se quedó. Usaremos la tarta de perrito el año que viene. Seguramente. Mira. Está por ahí Patri. Patri. ¿Quieres saludar? ¿Quieres saludar el año nuevo? ¿El aniversario? O te da igual. Hola, Salva. ¿Cómo estás? Traspas. Hablemos. He previsto un par de tareas. Suficientes para mantenerme ocupada sin interesarme. Ideal. Bueno. También puedes celebrar el aniversario. No veo a gente muy. Muy celebrativa, ¿eh? Voy a tirarle un poco de confeti a la gente en la cara. A ver si hacen algo. Toma. Le da igual. Yo flipo. Yo flipo. Aquí cumplimos tres años en esta isla y a la gente le da igual. No sé. La verdad. No sé qué piensan. Pero bueno. En fin. ¿Qué se le va a hacer? ¿Por qué no quepo por aquí? Ah, que hay un giroide ahí. Un poco oculto. Pues nada. Oye. Voy a ir a las tiendas a ver si... Yo qué sé. Me hacen descuento del 3% por el tercer aniversario. Pero bueno. No creo que me descuente en nada. Con mucho tres vallas. Hola. Bueno. También para lo que venden. Como que me da igual un poco... Me da igual un poco el descuento. A ver si ahí tienen globos. No, pero tienen... Bueno. Al menos se han puesto un matasuegras. Que esto está bien para celebraciones y tal, ¿no? Qué pena que yo ya lo tenga. Ay no. Me lo he quitado de favoritos. Aquí. ¿No me lo puedo poner ahora en la mano? ¿Las maracas? Qué raro. Creía que en los interiores sí que se podían esas cosas. Pero se ve que no. Pues nada. Oye. Si nadie quiere celebrar conmigo el aniversario de agua. Acá me iré a llorar a mi casa. No lo sé. Voy a ver si Olivia me consuela. No está en casa. No me puede consolar. ¿Y ahora qué? Me voy a meter por esta tubería. No aguanto más. Me da igual donde aparezca. Bueno. Aparecí aquí. La verdad es que no me daba tanto igual. Porque ahora estoy encerrado. Pues me vuelvo a ir. Me voy a otro sitio. Ahora sí que me da igual. Bueno. Pues aparecí en mi casa. Siempre pasa esto. Uy. Es que hay justo encima de la cucaracha. Pues nada. Tendré que celebrar mi cumpleaños. Cumpleaños solo. Con esa cucaracha que no sé dónde está. Ah. La acabo de matar. Perfecto. Pues ahora sí que la puedo. Ahora sí que puedo celebrar mi cumpleaños solo. Bueno. Mi cumpleaños. No. Es que es el de la isla. Pero es que nadie quiere celebrarlo conmigo. Esto me parece increíble. La verdad. Bueno. Pues ya sé lo que hacer. A ver si voy a animar un poco a mis vecinos. El que mejor me trate hoy. Se va a llevar de regalo. Una tarta de cereza. Que voy a confeccionar yo mismo. Confeccionar y confitar también. Todo. Toda la vez. A ver. ¿Qué me hace falta? Cerezas y qué más. Azúcar y harina. Vale. Tengo de esas cosas por aquí. O tengo que crear más. No lo sé. Vale. Tengo harina y azúcar. O sea. Todo perfecto. Todo perfecto. Bueno. Me faltan las cerezas. Que las voy a recolectar yo mismito. Va a ser 100% natural. Espero que me lo agradezca. Quien se la dé. Encima irá y me dirá. ¿Esto qué es? A mí no me gusta la cereza. Si no le gusta la cereza. Pues te vas fuera de aquí. Ya está. Hombre. Mira. Vamos a empezar cogiendo estas de aquí. Aunque no sé cuántas me hacían falta. La verdad. Herminia seguro que sabe hacer mejor la... ¿Dónde está el grillo ese? ¡Cállate! Encima no tengo la pala porque tengo aquí los confetis. Mira, Herminia. Tío. ¿Por qué la gente pasa de mí? Yo flipo. No caigo bien o algo. O sea. Les gusta vivir aquí pero... Ah, mira. Ya puedo craftear. O sea. Ya puedo cocinarla. ¿Les gusta vivir aquí pero no les gustó yo o qué? ¿Pasan de mí? ¿Pasan de la celebración? No son aguacateños 100% reales. No pudo confiar en ellos. Voy a ir a ver a Alderia que estará ahí con el bebé. Seguro que a ella le apetece más que a nadie una buena tarta, ¿verdad? O igual no. No sé ya. ¿Te crees que conoces a tus vecinos y luego no los conoces? ¿Qué pasa, Alderia? Uy. Perdón. Te apagó siempre el ventilador. Hola, loguito. Cuánto me alegro de que hayas venido a verme. Pasa y relájate. ¿Cómo va todo? Hace un par de días que no veo a Mojis. Espero que no haya pasado nada. No. Mojis está perfectamente. Tranquila. ¿Todo bien, Raspas? Charlemos. Vir por tu cuenta es algo muy emocionante, ¿verdad? Te hace sentir más adulto. Sé que crees que puedes hacerlo todo tú solo, pero tener amigos cerca es muy importante. Como tú y yo, por ejemplo. Nos cuidamos mutuamente y nos hacemos compañía. No sé qué haría sin ti, Raspas. Uy. Alderia se está ganando la cereza, ¿eh? Alderia se gana la cereza. Ojito. Bueno, la cereza no. El pastel de cereza. Que es mucho mejor. Vamos a prepararlo. Que lo tengo por aquí. Un poquito de esto. A ver. La cereza. La harina. Toma ya. El pastel de cereza está listísimo. Vale, pues lo dejo ya. Encima brilla, ¿eh? Creo que mi cocina modular es de lo que más uso en la casa. En verdad, lo que me apasiona es la repostería. Podría pasarme el día preparando dulces. Y ahora que se han puesto de moda los concursos de cocina, es un no parar. Así que te gusta la repostería, ¿eh? Pues te la crafteas tú. No sé, la verdad. ¿Quién se merece una tarta de cereza tan rica como la que he hecho yo? No lo sé. Me llevo una monedita por ahí. A ver, cereza. ¿Qué tal está? ¡Oh! Está crafteando. Si me das una receta que no tengo, te llevas tú el pastel. Pero vamos, 100%. Cuidado por dónde andas, pequeñez. No va a ser que te tropieces con algo. ¿Qué haces? Esto. Estoy haciendo un banco, bricolaje, universidad. Oiga, pues eso no sé si lo tengo, ¿eh? Ah, pues sí que sé. Oye, pero no sé cuál es. Pero sí, sí que sé hacerlo, al parecer. Banco, bricolaje, universidad. ¿Es el que está usando él? No, creo que no. A ver, ¿cuál es el banco, bricolaje, universidad? Mmm, vale, es este. Pues no sé dónde tendré yo uno de estos, la verdad. Pone que está crafteado, pero no sé dónde tengo uno. No lo tengo ni en el trastero. Ni la que no sé. Lo habré vendido. Pero está chulo. Estoy por hacerlo y todo. No sé, Jereza, no sé. Me ha recordado que tengo un banquito de bricolaje muy chulo, pero no es suficiente para llevarse un pastel. Efectivamente, estoy juzgando a mis vecinos materialmente. Nadie viene a esta isla a celebrar el cumpleaños de la isla. Vamos a ver, Tere, qué está haciendo a estas horas. Parece que nada, podemos darle hasta un susto. Tere, Tere, Pee. Tere, Sorda, no se da cuenta. Dulcecito, pasa y ponte cómodo. ¿Qué te cuentas? Anda, mírate esa americana de Twitter, te queda fenomenal. Hombre, pues claro que sí. ¿Quieres que con una bota de protección? Y me da una bota, así de gratis. Aunque no me la puedo poner porque esto es mágico. mágico. O sea, no es un traje. No me lo puedo poner. A ver. ¿Puedo cambiarme de ropa mientras tenga un conjunto de varita? Bueno, pero la intención es la que cuenta, supongo, ¿no? Teore también se ha portado bastante bien. Pacha, pacha. Se ve que quieren un pastel de cereza, mis vecinos. ¿Eh? Bueno. Vamos a seguir investigando. Nos queda por ver cómo está Furio y dónde está Olivia. El resto creo que los hemos visto. La verdad están todos bastante fuera. Jolín, tío. Yo había preparado específicamente este rocapicuda para que cuando pasara por aquí hiciese ¡Pum! Y he pasado y no se cae. Tío, ahora ya no hace gracia. ¿Ves? Hace así y justo te cae, pero ahora ya no tiene gracia. Nada, has fracasado rocapicuda. Esto ya no tiene gracia. Vale, Furio está en casa con suerte. Olivia está dentro y así pues dos por uno la verdad. Pero no. Está Furio modo encarcelado, ¿eh? Cómo le gusta esa ropa, ¿eh? Buenos días. Esa es la visita ideal. ¿Qué esperaba recibir esta mañana? ¿Me esperabas un pastel de cereza? ¿Sabes en quién he estado pensando últimamente? En Diego. Anda. Debajo. Anda. ¿Y eso? Me pregunto por dónde andará. Bueno, bueno, Diego. Te escucho, Cervatillo. ¿Qué necesitas de mí? Dime cositas. Este es mi santuario. Un santuario para mí. ¿Y en honor a mí? Bueno, la verdad es que me gusta mucho la casa de Furio, ¿eh? Por eso no se la he modificado mucho. Lo de que tenga aquí una matiz religiosa igual podríamos cambiarlo. Dándole un pastel de cereza. No sé, no sé. Pero bueno, en su casa está chula. Luego está por ahí Olivia perdida. Que me gustaría encontrar ya que estamos en el capítulo pues... Aniversárico. Capítulo aniversárico. No sé, un capítulo de aniversario. Pues que aparezcan todos. Pero no. Olivia está ocultándose. Voy a ver si se ha metido en casa. O sea, en casa. Bueno, esta igual es su segunda casa. A ver, pues no. Aquí no está. Bueno, ya que estoy... Bueno, ahora no me dejará pasar si tengo lo de varita, ¿verdad? Pues no me voy a cambiar. ¿Por qué están todos haciendo que me cambien? No me voy a cambiar. Voy a ser como yo quiera ser. Nadie me va a decir cómo ser. O qué vestir. Bueno, también es verdad que había visto las prendas que había. Y aunque fuesen de otros colores no me iban a gustar. Si no, seguramente me hubiese cambiado. Pero bueno. La cosa es que Olivia está por ahí perdida. Estará en el museo. Figaro nos celebrará el cumpleaños. No creo. Figaro... Me lo voy a tomar. Bueno, voy a ir a la cafetería. Igual está allí Olivia. Está aún esta aquí de carnaval. Bueno. Voy a ver si está Olivia o por el museo. Que la verdad es que el museo de Animal Crossing New Horizons es muy bonito, ¿eh? Pero entramos poquito. No. No hay nadie aquí. Pues nada, yo soy tu único cliente. No pasa nada. Fígalo. Me voy a tomar una taza de café aunque yo prefería en chocadas de caliente. Pero bueno. Me lo tomo. Especial aniversario. Tranquilísimamente. De chill. A ver si me dice algo. Acabo de estar esta vez que especialmente para ti. Bueno, pues me la tovo. ¡Qué rico! Increíble. El aroma de este café parece de otro mundo. ¿Suficiente para un aniversario? Gurru. Muchas gracias. ¡Feliz aniversario a ti también! Figaro. En fin. No sé la verdad qué pasa con mis vecinos. No sé si es que me odian a mí. ¿Odian a Canela? ¿No quieren darse el gusto? Pero no sé. Voy a entrar en el acuario a ver. Que al menos es bonito. Voy a pasarme por aquí. Aunque no sé yo, Olivia. Mucho de acuarios... No me lo imagino, ¿eh? Pero bueno. Estaría bien que estuviera. Más que nada porque así tendría que dejar de buscar. Pero según las sombras por ahí arriba tampoco tiene pinta de que esté. ¡Qué chulo es! La verdad. Entro al museo solo para jugar escondite. Pero es que es muy bonito realmente el museo. La verdad. Bueno, pues... ¡Ah! Pues sí que está aquí. Me iba a decir si no está aquí me voy. Pero sí, sí que está. ¿Qué susto más dado pequeñez? Estaba tan concentrada mirando los peces. ¿Qué hay? Aquí, rodeada de agua y criaturas marinas me siento un poco como una náufraga, la verdad. ¿Te puedo dar aquí una tarta? Sí, vende. ¿Qué querías, Raspas? ¿Quién fuera pez para andar por la inmensidad del océano? Y luego, cuando me hiciera mayor le pediría a Sócrates que me dejara vivir aquí, Raspas. Bueno, la verdad es que el museo está muy chulo, ¿eh? O sea, es más grande que mi casa. Vivir aquí tampoco sería mala idea. Si no me encierran en los acuarios estos, claro. Yo quiero lo que viene siendo pues... el exterior. No sé. Mami, si me quedo aquí quieto, cambia la cámara. ¿Dónde ha cambiado? Aquí. Ah. ¿Y qué está mirando ahora en un cangrejo? Ahí, Olivia. Con esas patas tan poderosas, el cangrejo boreal se le darían de maravilla a los bailes de salón. El problema es el número. Pisaría constantemente a su pareja, Raspas. Este ejemplar fue una noción tuya, ¿verdad? Qué bien buceas. Gracias por enriquecer nuestro museo. Oye, no podíamos ver... Ah, sí, aquí. Digo, hay zonas donde puedes ver lo que has donado, ¿no? Mariposa marina. ¿Y el cangrejo? Vieira. Y ahí está el cangrejo. 26 de noviembre de 2020. Pues dos añitos y medio lleva por ahí, ya. El cangrejo. Míralo. Y un erifemar también por ahí. Y un buchino. Qué bonito, la verdad. Ver cómo pasa el tiempo. Y aquí también. ¿Qué puedo ver? Medusa luna. 3 de julio. Bueno, es que el 3 de julio creo que fue cuando salió la actualización. 1.2 se lía. Y... Pues fue una locura, la verdad. Fue una locura. Fue una locura porque... Porque podíamos nadar y todo. La raya por ahí... Es Ryan. Es literalmente Ryan. El de Splatoon 3. Que por cierto, chicos, no os lo había contado. Bueno, seguramente ya lo sabíais. Pero soy uno de los capitanes del Splat Fan de 2023. Que comienza la semana que viene. Así que, si no estás apuntados, apuntaos. Aunque igual ya no hay cupo, eh. Pero bueno, si queréis echar suerte a ver si aún hay algún huequecillo, apuntaos para jugar Splatoon 3 junto a mí o a otros nueve creadores de contenido. Muy guays. Así que... Os espero, eh. Por supuesto, emitiremos aquí en directo los combates y tal. Y nos lo pasaremos muy bien. Pero bueno, vamos a hacer entrega del pastel de cereza. ¿Quién me ha tratado mejor hoy? Pues la verdad es que no lo tengo claro. Jereza me ha recordado que tengo una receta por ahí. Tere me ha tratado muy bien. Alderia ha salido de casa. No me deja pasar por aquí. Se resta puntos, eh. Side eye. Me ha hecho un side eye. De esos. En fin. La cosa es que lo tengo complicado. ¿Y si me lo como yo? ¿Y si me como yo la tarta? O sea... ¿Por qué se la tengo que dar a mis vecinos que no me han felicitado nada? Me han tratado muy bien, pero... Lo que viene siendo el cumpleaños... No me han felicitado. Uno puede siempre tomarse... O sea... Me lo merezco. Yo he sido el que me... Me he preparado aquí una zona. He puesto aquí flores y tal que para encontrar estas flores me ha costado, eh. Porque mira que tenía pocas. Pocas porque no tenía... Tenía otras que no habían crecido aún las flores y ya no me daba tiempo. He tenido que preparar tal. Poner las vallas estas que la verdad que están muy chulas también se me habían olvidado que tenía de estas vallas. Poner aquí cosas que... Bueno, a ver, dices... Pero si salvas. Esto es una... Esto es una zona muy mala, muy fea. Pero la cosa es que esto tiene sentimiento. Soy uno que lo celebra. Le tiro confeti a mis vecinos y pasan de mí. Mira, por ejemplo, ¿dónde está Nenufar? Que te acabo de ver por aquí. Le habrá dado el caparazón rojo. Ya no estará por aquí. Mira, aquí está Paquito. Mira, un confeti. Le da igual. Le da absolutamente igual. Y se va. Bueno, me acaba de dar una vueltecita como si fuese un perrito, ¿no? No sé. Nenufar, mira esto. Es que les da igual. Les da igual. No se merecen nada. A menos la tarta esta tan buena de cumpleaños que tengo preparada para mí. Así que me la voy a comer yo. Ya está bien. Tomad. Toda para mí. Sí, bueno. Encima. Es que encima. Y me tiro un confeti. No puedo porque está la mesa esta. Pues me la parto. Me da igual. Toma. Me ha encantado la tarta. Y ya está. Yo amo a mis vecinos, pero no se merecía la tarta. Me la merezco yo. Y... El sombrero este se va a quemar al final. Lo podría haber cocinado aquí la tarta. La verdad es que habría molado mucho más haberla cocinado aquí con el sombrero ahí. Pero bueno. Más suerte. Hemos llegado tarde. Alderian, habrá salido a buscar tu anillo de compromiso, ¿no? Pues bueno. Esta vez me he tomado yo la tarta. El año que viene que se acuerden de qué día es hoy. Igual les cae algún regalito. Vamos. La tarta esta que está buenísima. Y que si la queréis pues aquí tenéis algunos restos. Pero el resto para mí. Y nada chicos. Vamos a ir dejando este capítulo aniversario por aquí. Y nada chicos. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejar un buen like, comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!